A lo largo de esta semana se conoció la noticia acerca de que uno de los grandes bancos españoles, que es el BBVA, vendió todo su negocio en los Estados Unidos a un banco regional denominado PNC Financial. Aquí hay dos análisis, uno para España y otro para los Estados Unidos, que se me hace muy interesante. Quédate hasta el análisis que encontrarás y así al final. ¡Comenzamos! El grupo de servicios financieros PNC Financial Inc. acordó comprar las operaciones bancarias del BBVA en los Estados Unidos y este acuerdo fue por un valor aproximado de $11,6 mil millones, logrando de esta manera PNC Financial convertirse en el mayor banco regional de los Estados Unidos. El acuerdo que se hizo de pago en efectivo ha impulsado la valorización de las acciones de PNC Financial en cerca del 21%. Está previsto que este acuerdo de compra de PNC Financial impulsará sus ganancias en aproximadamente el 21% durante el año 2022 y que generará más de $900 millones de dólares en ahorros de costos. La adición de las operaciones del BBVA a través del sur y suroeste de los Estados Unidos ofrece a PNC Financial la posibilidad de hacer presencia en 29 de los 30 mercados más importantes de aquel país. Las acciones del BBVA, por su parte, aumentaron hasta un 21% en el IBEX 35 de Madrid y las acciones de PNC Financial ganaron más de 16% en la bolsa de Nueva York. PNC tiene su sede principal en Pittsburgh. Los prestamistas regionales en los Estados Unidos están buscando aumentar su presencia para competir con los grandes gigantes bancarios como JP Morgan y el Bank of America. que se están mudando a nuevos estados y están gastando miles de millones de dólares anualmente en la forma de ofertas digitales para atraer a nuevos clientes. La combinación de $28 mil millones de dólares que supuso la fusión entre BB&T Corp y Suntrus Banks fue ampliamente visto como el posible comienzo de una nueva ola de fusiones y adquisiciones con el potencial de construir bancos regionales que comiencen a jugar como grandes operadores nacionales. Recordemos que la pandemia ocasionada por el coronavirus ha traído fuertes preocupaciones acerca de una posible ola de pérdidas ocasionados por préstamos impagados y la perspectiva de años de tasas de interés históricamente bajas y ambos factores juegan en contra de los ingresos de los bancos. PNC ha visto la turbulencia como una gran oportunidad y ha estado al acecho para un candidato de adquisición desde que fue capaz de recaudar más de $14 mil millones de dólares a principios de este año a través de la venta de su participación en BlackRock. Por su parte, el BBVA en España parece que tiene la firme intención de comprar al Banco Sabadell buscando prácticamente lo mismo que busca PNC Financial en los Estados Unidos reducir costos y propiciar el acceso a una nueva cartera de clientes. Los bancos están bajo una fuerte presión. Los bajos intereses reducen sus ingresos por intereses a través de todas sus líneas de crédito pero al mismo tiempo la crisis económica aumenta el riesgo de impago de su cartera global y lógicamente esto reduce significativamente el rendimiento de sus activos y por lo tanto el potencial de valorización que puedan tener sus acciones en los mercados. Como lo acabamos de comentar, este negocio tiene un valor aproximado de $11 mil millones de dólares pero esto tiene detrás dos estrategias, una para los Estados Unidos y otra para España. Desde el punto de vista español, el BBVA lo que quiere es enfocar todo su negocio en España y de esta forma lo que pretenden realizar, eso es lo que se conoce hasta el momento, es utilizar todo el flujo de efectivo producto de la venta de su negocio en los Estados Unidos en la compra o la fusión con el Banco Sabadell, que es un banco de tamaño mediano aquí en España. Recordemos también que el BBVA también ha vendido su participación o su negocio en la Argentina. Vender el negocio en la Argentina tiene mucho sentido porque Argentina últimamente se ha convertido en un país muy volátil. Recordemos que tiene una de las mayores devaluaciones del mundo y además tiene una de las mayores inflaciones del mundo. ¿Qué es lo que eso quiere decir de cara a las multinacionales o de cara a cualquiera que medio se le ocurra invertir su dinero en la Argentina? Que si yo vendo mis dólares para comprar pesos argentinos y ocurre una devaluación, al momento de yo trasladar hacia la matriz o hacia la principal mis beneficios o los resultados de explotación, comenzamos hablando de una devaluación, es decir, el peso argentino pierde valor frente al dólar o pierde valor frente al euro en este caso. Cuando yo voy a realizar transferencias de este dinero hacia el exterior, pierdo dinero, pierdo dinero por el tema cambiario. Y no solamente pierdo dinero por todos los beneficios que yo intente trasladar hacia la matriz, que es lo normal para una multinacional o para cualquier negocio, sino que además todos los activos que yo tengo en ese país que enfrenta una fuerte devaluación y una fuerte inflación, todos estos activos me ofrecerán o me ocasionarán pérdidas en mi balance producto de la valoración a precios de mercado que yo tengo que realizar. Es decir, cuando yo soy una multinacional, yo no valoro dentro de mi balance, el balance que yo tengo que presentar en el país donde tengo domicilio, en este caso el BBVA en España, tiene que presentar su balance denominado en euros. Los activos que tengo en la Argentina no los puedo valorar en pesos argentinos, los tengo que valorar en euros. Cuando hago ese cálculo me genera pérdidas en valoración cuando hago el cambio de divisas. Por eso es que las multinacionales están saliendo pitando de la Argentina. Primero porque es un país lleno de impuestos, quieren asfixiar a todo el mundo a punta de impuestos para poder mantener los privilegios de la clase política, pero eso es otro análisis y es otra discusión. El hecho es que quieren matar a todo el mundo a punta de impuestos, están asfixiando la economía y esto está provocando que muchas multinacionales salgan del país. Esto ocasiona pérdida de riqueza, pérdida de confianza, pérdida de empleos y por supuesto Argentina cada vez se empobrece más. Pero esto tiene sentido para el BBVA salir de la Argentina, pero también tiene sentido salir de los Estados Unidos porque se quiere enfocar en su core business, que es su negocio español o cualquier negocio que esté en el entorno europeo y que puedan realizar sus operaciones en euros y por lo tanto no tengan este riesgo cambiario. El hecho es que, como dijimos durante el video, el negocio bancario enfrenta un entorno de bajos ingresos, producto de bajos tipos de interés y producto también de una alta competencia en el sector bancario, una competencia en la que próximamente incluiremos a las compañías tecnológicas. Entonces, el negocio bancario ve reducida sus comisiones, ve reducidos sus ingresos por tipos de interés, ve reducidos sus ingresos por inversiones, producto de una fuerte regulación y en últimas ve que sus rentabilidades se van empequeñaciendo y que cada vez son peores y peores negocios en los que invertir y eso se ve reflejado en el desempeño de sus acciones en los mercados. En el caso de PNC Financial, es otra estrategia y es que los bancos regionales en los Estados Unidos quieren tener alcance nacional y de esta manera poder comenzar a competir de tú a tú con el Bank of America, con Wells Fargo, con JP Morgan y con todas estas compañías de alcance nacional y para esto lo que hacen es comprar una base mayor de clientes, tener una mayor cantidad de oficinas y de esta manera lograr estos objetivos. Ellos también enfrentan problemas de rendimiento, producto de tipos de interés históricamente bajos, pero lo que ocurre en los Estados Unidos es muy diferente a lo que ocurre en Europa. Allí la regulación no es tan fuerte, ellos pueden especular más, pueden invertir más y esto ofrece mucho más dinamismo al negocio bancario. Espero que este análisis haya sido interesante, allí están las dos caras de la moneda porque en el caso de PNC Financial creo que podría ser de valor para ellos y podría ofrecerle crecimiento a través de las acciones a sus inversionistas. En el caso del BBVA ellos se van a quedar en España, se van a concentrar en España y yo honestamente es que en España veo las perspectivas para mí son muy oscuras por el manejo macro que es pésimo, uno de los países de la OSD que es peor gestionado y pues nada, si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal. Recuerda, recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos pero estarán disponibles por tiempo limitado. Solicítalos y los enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico, no es más, son fantásticos, creo que será de un gran aporte para ti y pues nada, ahora sí me despido, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.